¡Suscríbete! 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 Me quedé en la vida poniendo tu mano en el corazón, entonces tu beso, mi amor, me llenaron de ilusión. Con lo más he borrastado, en el final, con mi camino, todo lo que hiciste conmigo, será su castigo, su amor, me llenaron de ilusión. Con lo más he borrastado, en el corazón, entonces tu beso, mi amor, me llenaron de ilusión. Con lo más he borrastado, en el final, con mi camino, todo lo que hiciste conmigo, será su castigo, su amor, me llenaron de ilusión. Con lo más he borrastado, en el final, con mi camino, todo lo que hiciste en ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!